Hola queridos amantes de los perfumes, hola y bienvenidos a Perfumes Quiero, mi nombre es Carolina y soy adicta a los perfumes y en el día de hoy os traigo un haul, un top de varios perfumes dulces pero al mismo tiempo económicos y bastante versátiles son perfumes dulces que no empalagan y que bueno se podrían utilizar todo el año que digamos todos son económicos, menos de 30 dólares más o menos, por ahí va el asunto algunos son inspiraciones o clones de perfumes de alta gama pero bueno todos son perfumes económicos, dulces y versátiles pero antes de pasar a la presentación de los perfumes os voy a enseñar mi aroma del día que es esta maravilla de Pepe Jeans, es un perfume que está en este top y bueno lleva vainilla, lleva vodka lleva malvavisco, almendra y bajo mi punto de vista es un perfumazo que me teleporta nada más ponérmelo me teleporta en la playa, me lo pongo y me siento como si estuviera tomando una piña colada porque de hecho huele a piña colada como venía me siento como si estuviera en una playa de yo que sé, de Cancún, de Varadero tomando una piña colada, obviamente dejarme en los comentarios cuál es vuestra aroma del día y si tú has llegado aquí por casualidad y te gusta lo que hago o estás interesado o interesada en asuntos perfumísticos por favor te invito a suscribirte, comenta, comparte, regálame un like porque para ti es gratis pero a mí me ayuda enormemente con el algoritmo de YouTube y os quiero adelantar que los próximos vídeos vienen algunas reseñas de perfumes árabes he hecho otro pedido de Fragrance.net que creo que va a ser el último pedido porque en seis semanas menos de seis cinco y medio me voy a Europa voy a pasar dos meses y medio en Europa y va a ser el último pedido que hago desde aquí de Canadá y son perfumes árabes todos me parece que menos unos o sea que viene otro unboxing de perfumes árabes son clones, dubs de perfumes de alta gama, obviamente de la Tafa, Mesón de la Hombra y tal tiene haul de perfumes afrutados también viene un haul de perfumes atalcados tienen varios vídeos interesantes al canal así que bueno quedaros por aquí cerquita si estáis interesados en este tipo de asuntos perfumísticos y ahora sin más preámbulo vamos a pasar a la presentación de los perfumes de hoy ya os digo todos son perfumes económicos todos son perfumes de menos de 30 dólares bueno y vamos a pasar al primer perfume ya os he comentado en los vídeos anteriores que para mí la palabra bueno es un comodín y que la utilizo muchísimo no sé por qué, no me preguntéis el por qué aunque en algunos vídeos corto esa palabra si os dais cuenta a la hora de editarla corto porque hago abuso de esa palabra la uso en exceso y bueno en este vídeo me he propuesto usarla menos pero se me escapó ya se me escapó y estoy al principio del vídeo así que ya veremos bueno vamos a hablar de los perfumes que me enrolla más que una persiana el primero es Pepper Jeans for Her este me ha costado no sé si 28 o 29 dólares es el frasco grande este frasco es de 65 mililitros y este perfume lleva malvavisco lleva almendra notas pítricas lleva vodka y cuando digo que lleva vodka es que se nota el vodka tú hueles una botella de vodka y hueles este perfume y te huele a vodka bañada con fruto y dulce lleva también almizcle lleva ámbar y lleva muchísima vainilla y se parece bastante comparte muchísimo ADN con Yara de la Tafa de hecho yo tengo un vídeo en el canal haciendo la comparación uno por uno y bueno pero Yara tiene muchísima más carga de heliotropo es muchísimo más atalcado este sigue siendo un perfume atalcado por la nota de malvavisco casi casi que sientes el polvito del malvavisco pero bueno la mezcla de vainilla la mezcla de vodka la mezcla de de almendra toda esa mezcla le da un aire de piña colada con vainilla cargado de vainilla y es un perfume que a mí personalmente me grita primavera verano me grita playa me grita buen tiempo me grita ve a pasarlo bien y por eso me encanta lo amo no sé no es bestia en duración y proyección dura como 4 o 5 horitas en piel tampoco dura más pero dependiendo si mi piel es muy seca dependiendo de donde lo he hecho en la ropa sí que dura más pero mi piel seca no es bestia en duración y proyección pero el ADN perfumístico me encanta huele a piña colada con vainilla y bueno pues lo amo y luego están en la base está la mezcla de almizcle y ámbar y bueno como que frena un poquitín el dulzor del malvavisco de la vainilla y le da cierto equilibrio con lo cual es un perfume que no empalaga es un perfume bueno es gourmand huele a bebida no nos vamos a engañar es un perfume que huele a bebida pero huele a bebida refrescante huele a bebida de verano y por eso a mí nada más atomizarlo me grita pues ve a pasarlo bien playa fiesta y sol y arena incluso me encanta me encanta el perfume es un perfumazo es un ADN perfumístico que yo personalmente amo y si se parece a Yara pero bueno hay algunas diferencias en el primer comentario os dejo el vídeo de la comparación de Yara con este para no enrollarme más aquí pero os lo recomiendo muchísimo es un perfume dulce versátil es gourmand y huele a bebida refrescante de verano y la nota de vodka se nota es uno de esos perfumes que lleva vodka y tú la notas entonces si tú al atomizarlo lo notas alcohólico es el vodka no es porque el perfume es alcohólico de hecho si tú tienes la nariz entrenada y bueno tienes varios perfumes en tu colección te vas a dar cuenta enseguida que no es aquel matiz alcohólico que trae muchos perfumes en la apertura y se sigue quedando aquel matiz de vodka y huele rico huele a bebida refrescante con un poco de álcool vamos a pasar al siguiente el siguiente es de la casa Diesel yo tengo el frasco de 30 mililitros este me ha costado 22 dólares más el IVA como 23 con algo y este perfume es una bomba de anís lleva regaliz lleva vainilla muchas flores blancas matices amaderados y notas cítricas trae cierto vibe de lolita lempica pero muchísimo más llevadero muchísimo más versátil tú nada más atomizarlo este donde me lo he hecho me lo voy a echar en piel la nota que lleva la voz cantante en este perfume es la nota de anís y el regaliz son las dos notas que llevan la voz cantante no abre alcohólico trae una calidad tremenda este perfume si no fuera de la casa Diesel y le ponemos un nombre de un perfume nicho creo que se van a pegar por comprarlo huele riquísimo si es dulce tiene aquel dulzor en el secado aquella vainilla aquella típica mezcla de vainilla con regaliz a mi me recuerda muchísimo en España hace años cuando yo vivía en España me iba yo a un bar a desayunar y te servían churros y ponían licor de anís y azúcar por encima bueno pues a mi este perfume me recuerda el olor a churros con anís y con licor de anís y azúcar no es muy empalagoso porque está ahí la mandarina está también el jazmín y luego están en la base las notas amaderadas el ámbar y la madera las notas amaderadas con lo cual pues frena mucho el dulzor si no tuviera aquella mandarina y aquellas notas amaderadas en la base sería demasiado empalagoso pero no es el caso es un dulce aromático con la nota estrella bueno y el anís estrella y la nota estrella es el anís que da la nota todo el desarrollo del perfume nunca mejor dicho desde que tú anísas el perfume hasta que se quedaras de piel la única la última nota que se va es el anís justo junto con el regaliz porque hay una mezcla de anís y regaliz muy marcadas en este perfume es para los amantes y las amantes de las flores blancas aromáticas y tienes que disfrutar la nota de anís y regaliz para disfrutar de este perfume pero es un perfume dulce versátil menos denso menos dulce que Lolita Lempica pero va por el mismo estilo no tiene aquel matiz de sirope de tos sino que bueno es un poquitín más pítrico más amaderado pero sigue teniendo aquel matiz aromático de regaliz y de la nota de anís así que bueno yo lo recomiendo muchísimo Diesel Lover 2 para las amantes de los perfumes dulces pero versátiles que se pueden utilizar todo el año vamos a pasar al siguiente el siguiente es de Mix Bar es el número 14 y se llama White Almond que obviamente lleva almendras bueno esta marca no se vende en Canadá a mí me lo ha vendido me vendió este perfume una chica aquí en un grupo local yo estuve detrás de este perfume muchísimo tiempo este perfume lleva una mezcla de almendras leche sandalo notas atalcadas como el iris yo le noto muchísimo vainilla aunque no declaran la vainilla en este perfume pero yo sí se la noto y bueno es un dulce extremadamente versátil que se puede utilizar todo el año es almendrado mucha almendra mucha carga de almendra creo que es almendra amarga y lleva muchísima leche y es muy muy cremoso es tipo postre pero luego lleva aquella nota de iris que le da un matiz elegante y el sándalo que le da aquel matiz todavía más cremoso pero con toquecitos amaderados y yo aquí noto la nota de vainilla también no sé por qué no la declaran porque aquí está la vainilla y en conjunto es un perfume extremadamente almendrado es un perfume extremadamente lactónico pero no es un lactónico de leche sino que es un lactónico no sé tipo postre más tipo postre yo le noto aquel matiz de vainilla o sea aquella cualidad lactónica que tiene yo la noto cargada con vainilla y dulce y luego es atalcado por el matiz de iris bastante amaderado por la nota de sándalo que bueno aunque le aporta más cremosidad todavía pero también le aporta aquel matiz amaderado y bueno frena un poquitín el dulzor de la leche y de las almendras y tal pero en conjunto es un perfume que no palaga nada es un perfume extremadamente almendrado repito es para las amantes de la nota de almendra es económico sé que se venden en Estados Unidos por menos de 20 dólares y bueno de esta línea tienen un montón yo estuve en Miami y los he visto pero no los he comprado porque no tenía sitio en la maleta pero en cuanto tenga la oportunidad o alguien vaya a Estados Unidos voy a pedir que me compre unos cuantos porque tienen una calidad de perfumes de alta gama y te vale menos de 20 dólares yo creo que los he visto en Rose o en Marshall también o Winners los he visto yo estuve en varias tiendas y salen baratos salen baratos y para las amantes de los perfumes gourmand con la nota de almendra además con el valor añadido de aquel iris que le aporta aquella elegancia con aquel toquecito atalcado este perfume es una maravilla y nada nada empalagoso no empalaga nada tampoco es bomba en duración y protección dura unas 4 o 5 horas en piel es agua de perfume pero no superará a las 5 horas es un perfume más bien íntimo creo que por eso no empalaga pero muy bien trabajado hay muchísimo equilibrio y armonía en la mezcla de la fórmula del perfumista y es un perfume muy bien hecho aunque tenga pocas notas ya os digo aparte de las notas que declaran yo aquí le noto el matiz de vainilla que rico me encanta el perfume me encanta vamos a pasar al siguiente el siguiente es de Donna Karan se llama Be Delicious Extra yo pagué 22 dólares más el IVA o sea 23,50 el frasco se está acabando me queda muy poquito pero tengo uno de repuesto y bueno este comparte muchísimo ADN con Fantasy de Britney Spears bueno no doy en el clavo para atomizarlo atomizo al lado de la tirita este perfume lleva es bomba me encanta madre mía este perfume es un perfume de compromiso entre dulce y fresco lleva muchas flores blancas lleva fresia lleva pera lleva groseas notas cítricas pero aparte lleva rosa heliotropo este es un dulce sofisticado lleva frambuesa también lleva caramelo y a pesar de llevar todas estas notas madre mía que bien huele mi hija lo ha gastado todo lo que falta de aquí lo ha gastado mi hija yo me lo puse unas cuantas veces y luego me lo quitó y bueno en conjunto es un perfume jovial dulce pero al mismo tiempo con muchos matices frescos con flores blancas también lleva frambuesa lleva ambroxan pero todas las notas están en una completa armonía aquí no hay notas chillonas en este perfume sino que cada nota aporta su granita de arena y le vuelve un perfume muy muy llevadero un perfume muy jovial un perfume muy versátil aunque sigue siendo dulce no es acaramelado muy acaramelado porque la base también lleva ambroxan lleva frambuesa con lo cual pues esas notas de la base frenan el dulzor del caramelo y no no es un perfume acaramelado pero si es muy afrutado por las groseas es una bomba de frutas flores blancas tiene peonía y luego todas estas notas envueltas en un talco fino de eliotropo tiene también el liro de los valles que suele aportar a los perfumes un ligerito matiz verde que es el liro de los valles junto con el ambroxan y bueno mezclándose en la base también con la nota de caramelo pues frena mucho el dulzor del perfume y lo vuelve extremadamente versátil y este es un perfume que se puede comprar a ciegas compra a ciegas segura de hecho menos el que llevan y habrá que probarlo los demás son compras a ciegas seguras incluso si eres amante de los cítricos porque son dulces versátiles incluso con matices frescos y bueno este sería perfecto para todo el año pero bueno mi hija lo usa en verano muchísimo en primavera verano porque es una bomba frutada con flores blancas incluso con matices frescos así que lo recomiendo muchísimo si se parece a Fantasy de Britney Spears pero mejor trabajado las notas mejor mezcladas más armonía y un poquito más de sofisticación por aquí anotar el leotropo que le da un atalcado fino pero está ahí el liro de los vallas con su aporte de matices verdes también que da muchísimo de equilibrio a este perfume así que recomendadísimo Be Delicious Extra si tú buscas un perfume dulce pero que lo puedas utilizar en verano o todo el año vamos a pasar al siguiente bueno el siguiente se llama Lyrica es de la señora Borderline es una casa de equivalencia de España yo amo este perfume mi hija también se está acabando nos quedan unas cuantas atomizaciones no lo voy a atomizar porque ella lo ama se lo ponen para dormir incluso entonces bueno no se lo quiero gastar voy a pedir otro en cuanto llegue a Europa en cinco semanas le voy a pedir otro y este lleva notas cítricas lleva lavanda lleva canela vainilla lleva jazmín creo que este también lleva regalís lleva caramelo y vainilla pero este perfume huele a bizcocho de limón con vainilla pero fino elegante se nota el jazmín también y también lleva almizcle y el almizcle lo que hace es frenar bastante las notas dulces la nota de lavanda no se le nota muchísimo y regalís tampoco aunque están ahí estoy segura que tienen su labor y aportan su puntito al perfume en la fórmula del perfumista pero no son notas que llevan mucho la voz cantante la canela se nota pero también mínimo y en conjunto es un perfume cítrico avainillado fresco con matices especiados que le vienen por ahí de la lavanda y de el regalís también es atalcado y también trae ciertos matices balsámicos se parece mucho a lira de ser jo pero bueno yo lira cuesta muchísimo dinero no sé si comprarlo estoy pensando llevo pensando meses si pedirlo o no pedirlo pero creo que voy a pedir otra equivalencia de la señora borderline porque este está muy bien trabajado muy bien logrado y este si a ti te gustan las notas cítricas y la vainilla este es compra ciega totalmente segura te va a encantar trae algún matiz de devotion de dolce gabbana pero ese es más dulce este es menos dulce pero va por el estilo comparten ADN no son dubs ni mucho menos pero sí que comparten ADN así que si amas las notas cítricas y la vainilla lo tienes que tener en tu colección porque es otro dulce versátil que se puede utilizar en verano o todo el año lírica de la señora borderline vamos a pasar al siguiente el siguiente es sara hibiscus tengo el frasco grande porque pensé que lo iban a a descatalogar y me encantó este perfume y dije bueno me compro el frasco grande bueno este perfume lleva es bomba de notas cítricas lleva maracuyas lleva mango lleva veonía que le trae le aporta un vibe rosado también trae vainilla orquídea notas ambaradas y este es un dulce cítrico fresco al mismo tiempo o sea contraste pero con matices también tropicales por aquellas frutas tropicales por el mango la maracuyas lleva vainilla que le aporta pues aquí el matiz ha vainado pero este también es atalcado y pues ese matiz atalcado le aporta bastante elegancia en conjunto es un perfume dulce con matices frescos y tropicales matices florales bastante atalcado y con bastante carga de vainilla es un dulce llevadero es un dulce que se puede utilizar en la oficina porque es por sus matices yo lo veo perfume no sé a lo mejor por las notas tropicales que tienen pero yo lo veo de verano pero es un perfume de verano dulce atalcado con matices tropicales y muchas notas cítricas claro está y es fresco trae matices que si frescos que si atalcado aunque el atalcado los matices atalcados de este perfume yo los noto todo el desarrollo del perfume nada más secarse a los 30 segundos ya surgen las notas atalcadas yo las noto hasta que se se quedarás de piel este tampoco es bomba en duración y bomba en proyección dura 4 horitas 4 y media 5 tampoco dura más pero bueno es económico este frasco yo creo que me ha costado unos 20 dólares no sé si estaba en oferta cuando lo compré ya no me acuerdo creo que tengo vídeo de unboxing pero lo compré barato y además bueno pues es frasco grande y puedes reaplicar por lo que se paga este frasco tiene 180 mililitros o sea tienes para dar y regalar incluso para compartir con amigas y bueno si te gustan los perfumes cítricos con matices tropicales de mango maracuilla y una pizca de vainilla y notas atalcadas este es tu perfume dulce pero versátil que se puede utilizar todo el año y este también trae matices frescos que bueno pues le dan versatilidad al perfume así que nada estos son los 6 perfumes 6 creo que tengo 6 estos son los 6 perfumes dulces pero versátiles perfectos para utilizarlo todo el año o incluso en primavera verano me voy que llevo hablando un montón muchísimas gracias por verme por estar aquí y por todo el apoyo que nos está ayudando y nos vemos en el próximo vídeo disfrutar de la vida que son dos días y uno ya se fue y nos vemos chao besitos gracias gracias Gracias.